Ya se fueron todos. ¿Cómo es posible? Finanzas. Buen día, señora Funda. Oh, lo estaba buscando. Le traje los documentos. Supongo que revisó cada documento. Espero que no falte nada. Revisamos las facturas y las cuentas de las telas. No hay ningún error. Ambas partes cuadran perfectamente. Todos los documentos necesarios están aquí. Sí. Bueno, bueno. Si quiere, podemos revisarlos juntos. Quizás podemos ir a beber algo. No es necesario. Entonces los revisaré solo. Suerte con eso. Sí, tendré suerte. Muchísima suerte. Porque tú me la darás, Funda.